Muchas gracias a todos y todas por venir. A continuación quisiera que podamos escuchar unos audios que fueron publicados por el portal de Intercept y hace un par de meses, donde se escucha al ex ministro de defensa de la señora Yanine Áñez, el señor Luis Fernando López, hablando con el señor J.E.P., quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por una serie de delitos. Por favor, para poner en contexto vamos a escuchar primero este audio. ¿Suscríbete al canal y cómo pasar su company? Tengo que comunicarme con él y él tiene que dejar de cometer errores. Ok, gracias. Yo la voy a dejar porque tengo que atender otra en mamá, pero estoy atento a este número. Gracias. Dude, she's so fucking dead, will take me to this. Yeah, you know, we were talking about, and going round and around, hammering our heads against a wall, thinking, why is this? And I told you it's Murillo. Yeah, I knew it. We have a lot of moving players, a lot of moving parts. We can absolutely do this with no problem. I would need for me to talk to the high command and the police so we can get your three C-130s to pick up personnel in Southern Command, in Homestead Air Force Base. We can only get about 70 people. Stop, please. Okay, what we would need is that the three C-130s to go to Trump video, because we need to collect military support from a base in Miami, that is dedicated to the South Command. Go, Edward. Okay. Okay, once we pick them up, we're going to pick them up as independent contractors, security contractors. I'll get the contracts out to them in a very speedy way. By the time the C-130s get inbound, I'll have them contracted, I'll have them geared up, and I'll have all their weapons ready. We are going to put all those people under shell contracts for Bolivian companies operating already in country. Okay, I can get up to 10,000 men with no problem. I don't think we need 10,000. All special forces, I can also bring about 350, what we call LEPS, Law Enforcement Professionals, to guide the police. Following the phone call I'm having with you, I'm going to do the same to coordinate with the police authorities, with the high command. Al terminar esta llamada, señor Milita, porque el alto mando militar ya está ahí, en conversaciones de apronte, y cuál es el tema, yo quiero ser bien específico. La lucha, el mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar las fuerzas armadas bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punta del hilo, es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permite al gobierno detentearse. Esa es la realidad. Señor ministro, yo me voy a preguntar algo. Como boliviano, ¿están dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información? Ciento por ciento. Ok. Ciento por ciento. Ciento por ciento. Como pudimos escuchar en este audio hay una conversación entre el señor López Julio y el señor JEP, que también se escucha a un traductor, quien sería el señor Luis Suárez, o conocido como Ciber Rambo. En este audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas del año dos mil veinte, con la victoria de Luis Arce Catacora, que ya lo hicieron en el dos mil diecinueve con Evo Morales, contratando mediante empresas tercializadas o denominadas sicarios a paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país. Ahí podemos ver en imagen a las personas que estarían inmersas en este audio. En este audio tenemos primero al señor López, quien fue parte del régimen de Añez como cuota del poder del señor Luis Fernando Camacho. Del otro lado de la llamada telefónica se encuentra el señor JEP. Este señor nació en La Paz, tiene cincuenta y un años y fue apresado en noviembre del dos mil dieciocho por una serie de delitos y llevado a Palmazola. Y posteriormente, cuando encontramos estos audios, fue llevado a Chonchocoro, un penal de máxima seguridad de nuestro estado. Según la información que tenemos, él realizó los contactos con empresas extranjeras para traer sicarios y paramilitares a nuestro país. Asimismo, el traductor de esta llamada, Luis Suárez, denominado Ciber Rambo, es un ex sargento boliviano estadounidense, conocido por crear una serie de algoritmos en distintas redes sociales durante la crisis política del dos mil diecinueve, como lo ha expresado el portal internacional de Intercept, y como pudimos averiguar mediante varios correos y llamadas a las que tuvimos acceso. Muy bien, explicando eso, debemos ingresar de lleno a hablar de los vínculos de estos señores mediante correos electrónicos y también mediante el uso de tecnología en inteligencia y en investigación, a través de la cual pudimos acceder a las empresas y a los contratos, además de los nombres y apellidos completos de los paramilitares que el señor López Julio quería traer a Bolivia mediante el señor JEP. Aquí tenemos una especie de algunos elementos que hemos podido sustraer del señor JEP, contratos distintos de seguridad. Teníamos los files y las hojas de vida de este personal sicario que quería atentar contra la vida de nuestro presidente. pasado el dieciocho de octubre de la gestión anterior. JEP realizó un contacto con estos paramilitares mediante un nombre falso, el cual realizaba este tipo de prácticas, y su nombre falso era Susan Peterson. Esto pudimos averiguar mediante el acceso a distintos correos electrónicos que este señor envió a varias empresas con el interés de contratar su servicio, los cuales fueron obtenidos mediante trabajo de inteligencia. De ahí en pantalla podemos verificar algunas hojas de vida, por ejemplo, la de Sam Brown, la de Ernst DeLonge, de Davion Cobell Hart, entre otros. Mostrando algunos de estos currículos en pantalla que podemos mencionar, tenemos por ejemplo el del señor Sam Brown, quien su propia hoja de vida, su propio currículum, manifiesta que es un operador de rifle y además entrenado en la infantería de Estados Unidos. Veamos aquí otra persona, Ernest DeLonge, este señor expresa en su currículum que ha sido contratado por una conocida empresa internacional de servicios de guerra, Blackwater, y que estuvo en Irak junto al ejército de Estados Unidos. Y aquí podemos ver como ejemplo una tercera hoja de vida, Davion Cobell Hart, quien en su propio currículum manifiesta y pone en conocimiento que es competente y certificado en el uso de armas de fuego, bombas y explosivos, y que fue extinguido por sus servicios en Afganistán. Así podríamos revisar uno a uno de los paramilitares que el señor López Julio trataba de introducir al país para provocar luto y muerte nuevamente en Bolivia. En total, de acuerdo a los correos que hemos podido interceptar, tuvimos acceso que el señor Joe Pereira esperaba contar con más de 300 sicarios, aunque el audio se puede escuchar que tenían una planificación para más de 10.000 hombres si fuese necesario. Pero esto no es todo. También, de acuerdo al uso de la tecnología y la investigación de inteligencia, pudimos acceder a un modelo de carta o carta de intenciones y de contrato que quería suscribir el señor J.E.P., o como se lo conocía, Susan Peterson, que era su nombre ficticio, que ofreció a estos paramilitares para que vengan al territorio nacional. Esta sería una de las cartas de intenciones con la cual querían suscribir los contratos con estas personas. Y uno de los contratos en esta carta manifiesta, en la traducción, la tasa de pago de rango es de 125.000 dólares estadounidenses por año, más bonificaciones que pueden ser hasta el 45% de su compensación del rango base. El conglomerado, quiere decir la empresa, es totalmente responsable de usted mientras se encuentra en el país, por lo que le reembolsa todos los costos y gastos asociados, aprobados y acordados por escrito. Así mismo, recibirá bonificaciones mensuales adicionales por el monto directo del costo total de su poquete de beneficios, que incluye seguro de salud, vida, peligro, desmembramiento y seguro dental. Como podemos evidenciar, no era un audio de manera aislada, sino que tenían un punto de contacto con el cual coordinaban con empresas extranjeras de sicarios que ya tenían experiencia en distintos países del mundo. También hemos podido ver un modelo de contrato que ya se estaría por suscribir con estas personas. Como pudimos ver, estas personas que tenían por objetivo venir a Bolivia, hubieran tenido un contrato anual de 125.000 dólares estadounidenses. Y veamos a continuación, les presento el contrato que ha juntado el señor JEP en sus correos electrónicos para contratar, y valga la redundancia, los servicios de estas personas. Aquí tenemos uno de los contratos que manifiesta que el cliente proporcionará al contratista los siguientes artículos relacionados con el trabajo. Con vehículos en muy buen estado, equipos rifles Heckler y Koch 416 y Sink Sauer 226 o una Glock 17. En imágenes vamos a poder evidenciar el tipo de armas que se le iba a dotar a estas personas, a estos sicarios que iban a actuar exactamente hace un año. Hasta aquí tenemos algo demasiado importante y que definitivamente nos debe preocupar a todos y cada uno de los bolivianos, porque creemos que la forma de resolver nuestros conflictos no es la violencia, y mucho menos trayendo sicarios al interior del Estado Plurinacional de Bolivia. Y particularmente tenemos entendido, y de acuerdo a la información que estamos proporcionando, que el señor López Julio tenía por objetivo quedarse con el poder, matando a bolivianas y bolivianos, contratando sicarios extranjeros. Probablemente existan muchas personas que no puedan creer esto. Por tal motivo quiero que tomemos atención en lo siguiente. El magnicidio del presidente de Haití. El pasado 7 de julio en la presente gestión, alrededor de la 1 de la mañana, en horario de Puerto Príncipe, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moise, y esta noticia copó todos los diarios internacionales y nos consternó debido a la violencia y la forma en que se ejecutó este plan. Además, por supuesto, porque estamos hablando del asesinato de un presidente. Después de suscitarse este lamentable hecho, la policía de Haití logró dar con 21 personas involucradas en este magnicidio, En este sentido, y de acuerdo a la información obtenida, los miembros que efectuaron este terrible acto fueron reclutados por el señor Arcángel Pretel Ortiz, quien es el enlace de la denominada empresa de seguridad CTU, que por sus siglas en inglés significan Counter Terrorist Unit Federal Academy. Con sede en Miami y es dirigida por un reconocido opositor venezolano, que es el señor Antonio Emanuel Intriago Valera. Por favor, les pido mayor atención en lo siguiente. En la pantalla pueden ver las imágenes de las personas que habrían sido detenidas en Haití. Estos serían los colombianos que fueron detenidos en Haití. Tres personas habrían perdido la vida y dos, también dos haitianos, que habrían sido detenidos en el magnicidio del presidente de Haití. Entre las que destaca el número tres, el señor Germán Alejandro Rivera García, un ex capitán del ejército colombiano. Este señor, con alias Mike, fue el líder de mercenarios que acabaron con la vida del expresidente de Haití y una vez capturado, este señor aceptó su responsabilidad. Ahora veamos lo siguiente. Y ya llegando a la parte final, En épocas de las campañas electorales, estamos hablando exactamente hace un año y dos días, un 16 de octubre del 2020, ingresaron estas personas al territorio nacional. Cuando nos encontrábamos en plena campaña electoral como Movimiento al Socialismo, en 2020, ya teníamos información extraída en base a distintas células de inteligencia partidarias, a distintos grupos de inteligencia del Movimiento al Socialismo, que estas personas se encontraban en territorio nacional, las cuales lograron identificar que se estaba gestando un plan desestabilizador con el objetivo de no permitir que nuestro hermano presidente, en ese entonces candidato Luis Arce Catacora, asuma el poder en caso de ganar las elecciones. Dos días antes de que se lleven a cabo los comicios electorales del 2020, estas personas ya se encontraban dentro del territorio nacional y se retiraron del país dos días después. Este plan del señor López y otros, a través del cual se contactaron con empresas extranjeras de seguridad, que eran una fachada para traer mercenarios al país, tal y como decían los audios que hemos escuchado con antelación. Mediante información de nuestra inteligencia partidaria, logramos identificar presencia en Bolivia de uno de los mercenarios que llegó al país, el señor Germán Alejandro Rivera García, uno de los principales responsables de la muerte del presidente de Haití, quien con pasaporte 96-96-23 de nacionalidad colombiana, ingresó al país por la ruta Colombia-Viru-Viru, el 16 de octubre del 2020. Este señor, quien aceptó haber participado en el magnicidio del presidente de Haití, llegó a Bolivia, nuevamente lo reitero, dos días antes de las elecciones nacionales. Pero eso no es todo. Entre las fechas 16 y 19 de octubre, también logramos identificar el ingreso al país del señor Arcángel Pretel Ortiz con la ruta Estados Unidos-Viru-Viru. El señor Antonio Entriago, también con la ruta Estados Unidos-Viru-Viru. Y el señor Ronald Alexander Ramírez Salamanca de la ruta Colombia-Viru-Viru, exintegrante de la policía colombiana y también tiene un largo recorrido en viajes constantes a Haití. Y finalmente, ingresó al territorio nacional el señor Enrico Galindo Arias, quien también siguió la ruta Colombia-Viru-Viru. En defecto, estamos hablando que días antes de las elecciones, paramilitares, que después matarían al presidente de Haití, y contratistas mercenarios como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Entriago, estuvieron en el país. Según la información que obtuvimos, la intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente. Estas son imágenes tomadas en el aeropuerto nacional de Viru-Viru. Una vez que logramos identificar a estas personas, como pueden ver en pantalla, se hospedaron en un hotel en la Ciudad de La Paz, un hotel conocido con su nombre el Hotel Presidente de la Ciudad de La Paz junto a otras dos personas que también tenían relación con estos paramilitares. Estamos hablando de Enrico Galindo Arias y Ronald Ramírez Salamanca. Estas personas se hospedaron en la habitación 1.406, 1.407 y 1.409. Este dato no es menor debido a que en este hotel se encuentra muy cercano a la Plaza Murillo, lugar donde fue la posesión de Luis Arce Catacora, el actual presidente de todos y cada uno de los bolivianos. Asimismo, también tenemos información extraoficial que estuvieron en el Hotel Marriott de Santa Cruz en reuniones con altas autoridades del régimen de Áñez de los distintos ministerios. Equipos, compañeros, camaradas de nuestro equipo de inteligencia partidaria del Movimiento al Socialismo, de ese entonces se hospedaron en el mismo hotel, logrando confirmar que estas personas estuvieron presentes en el hotel desde el 19 de octubre hasta que abandonaron el país en fechas 22 y 23 de octubre del 2020, unos rumbos a Estados Unidos y otros rumbos a Colombia. Debido a esta información, es que como movimiento al socialismo, durante los últimos días de campaña, creamos una cápsula de seguridad alrededor de nuestro ex candidato, ahora presidente Luis Arce Catacora, y tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos, donde podían constituir multitudes. Si ustedes pueden revisar los distintos medios de comunicación, verán que nuestro presidente y ex candidato no tenía apariciones públicas en lugares abiertos, porque teníamos conocimiento de estos grupos armados que ya se encontraban dentro del territorio nacional. Y esto se puede ver reflejado, nuevamente lo manifiesto, que en la mayoría de sus apariciones públicas las realizó en lugares controlados y cerrados, que en muchos casos fueron medios de comunicación a quienes se les había comunicado oportunamente esta situación. Para el día de su posesión, creamos anillos de seguridad alrededor de la Plaza Murillo para velar por su seguridad, incluso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque creíamos que este magnicidio podría llevarse a cabo en el momento de su posesión. Aquí hemos mostrado una serie de pruebas fehacientes y hemos demostrado que existió un plan, primero con la búsqueda y el contrato de paramilitares estadounidenses mediante el señor JEP, bajo su nombre falso, Susan Peterson, para matar a Luis Arce Catacora, y segundo con paramilitares colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Como conclusiones, con todo lo dicho, queda claro que en Bolivia existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato y actual presidente Luis Arce Catacora asuma el mando emanado de las urnas. Y en Bolivia hubo un intento de magnicidio y de atentar contra la vida a nuestro presidente. Y no es coincidencia que quien ahora está detenido en Haití por haber participado en el asesinato de un presidente haya estado en Bolivia días previos y posteriores a las elecciones del señor a las elecciones del señor Luis Arce Catacora y que el señor Luis Fernando Camacho que fue una cuota de poder perdón, el señor Fernando López que fue una cuota de poder de Luis Fernando Camacho durante el gobierno de Áñez haya tenido contactos constantes con este grupo con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas tercializadores con experiencias en combate como Irak Afganistán y otros. Concluyo esta conferencia de prensa diciéndoles a quienes ya saben lo que están haciendo lo que intentaron hacer que sabemos lo que están intentando hacer ahora y lo que pretenden hacer en los próximos días lo único que les pedimos y les instamos es que dejen de hacer o planificar esas arremetidas que están planificando hace bastantes meses ya no solo no solo somos el movimiento al socialismo somos el gobierno de todos los bolivianos y haremos todos los esfuerzos y no extremaremos ningún centímetro de medir nuestra fuerza para mantener el orden y la vida de todos y cada uno de los bolivianos en nuestro país Muchísimas gracias Ministro por favor Buenos días ¿Con qué personas se habían rompido en Santa Cruz o tienen verificados quiénes serían esas personas? En atención a que este proceso aún se encuentra en investigación y aún hasta la fecha no han sido aprendidas estas personas no queremos revelar los nombres para no perjudicar esta investigación Ministro por favor si se puede explicar J.E.F. ¿Por qué delitos está en la cárcel de la obra de Chancho en Chocolo? ¿Por qué causa penal? ¿Y si también se ha activado alguna denuncia contra el ex Ministro de Defensa López con respecto a estos audios? ¿Y si se va a pedir una alerta tal vez a Interpol para estos cuatro colombianos que fueron identificados por inteligencia? Evidentemente vamos a juntar todos los esfuerzos necesarios para que exista justicia en nuestro país no podemos tolerar que en el país existan intentos de magnicidio que intenten quitarle la vida a un presidente democráticamente electo? El Ministerio de Gobierno está presentando la denuncia penal correspondiente estamos recabando la información estábamos cotejando la información que teníamos exactamente hace un año y una vez obtenidas estas pruebas por el señor J.E.P. obtenidas serán presentadas debidamente a la justicia boliviana para que ellos soliciten la extradición correspondiente de estos ciudadanos que se encuentran detenidos en Haití por el magnicidio del presidente de ese pueblo de la región ¿Qué pasa con el ex ministro de Defensa López? ¿Ya se ha activado la alerta tal vez con este nuevo caso? Vamos a solicitar la burocracia de la justicia boliviana que toma sus propios tiempos una vez tengamos los mecanismos correspondientes vamos a solicitar la extradición del señor López Julio que se encuentra en el país vecino del Brasil ¿Respecto a la seguridad del presidente se está incrementando tomando en cuenta estos indicios? La seguridad del presidente la venimos trabajando desde que él es candidato el primer riesgo que tenía el movimiento al socialismo es que nos dejen participar en unas elecciones el segundo riesgo que teníamos dentro del movimiento al socialismo y en ese entonces todo el pueblo boliviano es que dejen que se posesione como presidente del estado plurinacional de Bolivia y el tercer riesgo era que dejen gobernar este país estamos viendo que aún existen algunas células de estas personas que quieren desestabilizar el gobierno y que estarían planificando nuevas acciones para desestabilizar este país y no tener un presidente muchísimas gracias 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 Gracias.